Porque lo nombramos en el grupo, oh, man, oh, man. Tú te lo mereces, papá. Le damos un pico, calajo, venga, un pico, pico, pico. Siento mucho, ay, yo pelado, y no me salió, que no me salió con usted. Ay, pero salió con nosotros, Omar, y tú salió bien. Pues usted salió. Me gustó y todo, también. Amar, pues usted divino. ¿Sabe qué? Nos ganamos media abogación, gracias a usted, chico. No, 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 no. Ustedes son llorando. Y verdad, que ustedes son los problemas más especiales que conocen. Tú también lo eres para nosotros. Ay, yo también puedo llorar. Por eso que hicimos que vinieras Por eso todos hicimos fuerza para que vinieras Para que estuvieras con nosotros Porque te queremos muchísimo No hubiera sido lo mismo sin ti aquí Mucho dinero Yo también Me puse a tomar cerveja Otra vez con el helado Usted conoce Y sé que hay los compañeros De equipo Que son amigos Pero los quiero Y todos los queremos Y todos No sé si lo hacen más Otro Otro y yo nada Así más Ven Ven, ven, mamá quiere agüita. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ahí sí se les fue la borrachera, ¿sí o no? ¡Claro! No, no va a omitar. Siento que no va a omitar. Él está más, no, no va a omitar. Él no va a omitar. Esos son difíciles. Es grave por eso. Si en algún momento yo me acobardeo, hoy, lo que sea, no quiere decir que no esté con ustedes, sino que, no sé, son como bobadas. Son cosas que uno tiene que se siente inseguro, pero realmente no. Ustedes valen la pena bastante. No puede estar bien. Y yo no sé, ¿no? Lo siento, lo siento de haberme comportado así. ¡No! ¡Pero sí fue lindo! ¡Sí fue lindo! ¡No! Nadie está bravo contigo. ¿Qué? ¿Por qué? No estoy bravo. No estoy bravo contigo. No estoy bravo contigo. No estoy bravo contigo. ¿Qué? No estoy bravo. ¿Qué está bravo? Amigo de aquí. Todos te amamos, todos te queremos. Todos te amamos, nadie te odiamos. Nadie te odiamos. Todos te amamos, todos te amamos. No estoy bravo contigo. Me dábamos a tomar las cosas acá. one, two, three, two, three , three, three, four, four, five, six, seven, five, six, seven, 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 five, seven, 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 six. Gracias. Se acabó la diversión. Gracias. Gracias.